Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Marvel Strike Forces Se está acabando el evento Educación Imbatible, quedan 14 horas 26 minutos para conseguir orbes de fragmentos de la chica ardilla Voy a ver si consigo los 2000 últimos fragmentos Gastando toda esta energía, consigo 500 Vamos a ver si consigo otros 1500, recargo En cuanto a energía de esa batalla, de la 1-1 en difícil y aquí ya consigo otros 500, me faltarían otros más Vuelvo a recargar y por lo tanto, ahí está Me parece que me faltan otros 500 Pero lo voy a conseguir en la zona media Aquí tengo que recargar nuevamente energía Y tengo que gastar 80 para conseguir 375 Recargo nuevamente Y yo creo que ya, a ver con estos 16 Consigo 75, me he quedado ahí, ahí Vamos a echar un vistazo a los orbes Sí, me he quedado a un pelín A 110 de conseguir 14 orbes Tengo 13 Vamos de nuevo al evento Y tendré que recargar nuevamente energía No hay problema Porque aquí tengo suficiente para gastarme 64 Y ahora sí, consigo 14 orbes de este evento Vamos a por fragmentos de personaje Reúne fragmentos de orbe imbatible En la campaña de evento Vamos a ver si conseguimos No solo los de la chica ardilla Sino de cualquier otro personaje Hay otras recompensas Vamos a abrirlos Y a ver qué pasa 14 orbes dan para mucho Vamos a ver el primero ¿Qué ocurre? Por aquí Llegan fragmentos de chica ardilla 5 de 45 tengo Y de Rocket Raccoon Para reclutar a este personaje Todavía me faltan 49 Sigo abriendo otro orbe más A ver qué ocurre ¡Toma! 7 fragmentos de la chica ardilla Ya tengo 12 A falta de 33 Yo creo que sí que lo voy a conseguir Al menos la chica ardilla Más de Spiderman 2 de la chica ardilla 19 aquí de la chica ardilla Por lo tanto a falta de 12 De sobra Y aunque me dirán de 2 en 2 Lo tendría Para reclutar a la chica ardilla Ahí me han dado 2 Y aquí me dan otros 2 Y ahora a ver qué pasa 4 Estoy a 4 De conseguir la chica ardilla Y todavía 7 orbes por abrir A falta de 2 En este ya lo consigo seguro Perfecto Y además Mira Estos orbes de Black Panther Bueno pues se ha recogido ya La chica ardilla seguro Vamos a seguir abriendo estos orbes 7 más Incluso a lo mejor Tengo suerte y la puedo potenciar Míralo 16 más 8 De América Chávez Para subir de Rango Le quedarían 10 Faltan 2 orbes Por abrir 8 De Capitán América Todavía queda mucho Para reclutarle Y el último orbe Trae 17 De la chica ardilla Fantástico En total he conseguido 92 Fragmentos Vamos a ver Si la he reclutado De verdad Ahí está Consigo la chica ardilla Nuevo personaje De mi equipo De strike Hay que entregar 45 fragmentos Para reclutar A esta chavala Héroe Ciudad Biológico Apoyo Joven Vengador Y amistad Viene con dos Estrellas Amarillas Y ahí la tenemos La chica ardilla Con patear traseros Y comer bellotas Como habilidades Desbloqueadas Voy a entrenarla Hasta el nivel Hasta el nivel 30 por ejemplo Venga ya que ha venido Hasta el 30 Ahí tenemos a La chavala Y su ardilla Para tener un poder De 495 Vamos a ver Ese patear traseros Ataca el objetivo Principal Infligiendo Un 90% De daño Lo voy a mejorar Dos veces A ver que pasa Con el comer bellotas Devuelve a todos Los aliados Un 5% De la salud Máxima De este personaje Lo mejoro Una vez Y le equipo La autorización De seguridad El suero 612 Polifibra Comunicador seguro Lazo de tippy toe Y el manual De tásticas de strike Me he quedado A 8 Fragmentos De poder llevarla A una tercera Estrella Que pena Mejorada A categoría 2 La chica ardilla Tiene 941 De poder Sigo equipándole Más cositas Como el estimulante Cerebral El aumento Óseo También La polifibra Las glándulas Inmunológicas La fórmula La fórmula De fuerza De piernas Y el lazo De tippy toe Con lo que Queda mejorada A categoría 3 1344 De poder Se desbloquea La habilidad Ejército De ardillas Ataca a todos Los enemigos Infligiendo Un 60% De daño Lo mejoro Una vez Y seguimos Equipándole Estimulante Sináptico Polifibra Aumento Cardíaco Las glándulas Biogenéticas El lazo De tippy toe Y la fórmula De fuerzas De manual Mejorada Categoría 4 Consiguiendo ya 2003 de poder Y desbloqueando La habilidad Imbatible Cuando la salud De un joven Vengador Aliado Se reduce Por debajo Del 50% Rellena la barra De velocidad De este personaje Un 10% No lo mejoro Y dejo así A la amiga Chicardilla Condor 1886 Pone de poder Si ponía Dos mil y pico En el otro Bueno Vamos a colocarle Otra tela beta Y así se queda En 2018 Ahora sí Se ha revalorizado El 2003 Que tenía Perfecto Dejamos así A la chicardilla Espero que tú También la hayas Conseguido Y hayas tenido Más suerte que yo En vez de tener A dos estrellas La hayas tenido A tres por lo menos Quedan un montón De cosas por hacer En este juegazo Que iremos viendo En próximos capítulos No te lo pierdas De momento Aquí lo voy a dejar Por hoy Esperando que te haya gustado El vídeo Y que no te pierdas La serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando e investigando Marvel Strayforce Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!